muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tecno play en esta situación vamos a presentarles la compra más económica y más eficiente que puedan realizar al día de hoy 19 de noviembre del 2019 acá en argentina como todo el mundo lo debe sufrir una situación muy difícil para estar comprando componentes de computadora debido a la cantidad de inflación que tiene el país y el aumento del dólar así que todo aumenta día a día y eso se ve reflejado en todas las tarifas que tengamos lo que le vengo a ofrecer es mostrarle un poco cómo compré yo mi computadora todos los componentes y algunas opciones alternativas a mediados al bolsillo de cada uno voy a tomar de referencia a mi computadora porque es una excelente compra que hice a lo mejor de precio mercado pero tiene opciones un poquito más baratos que se pueden acomodar un poco más al bolsillo ustedes o opciones un poco mejores que vos decís tener un poco más de plata lo invierto y en que lo invierto y no desperdiciar la plata y porque compramos cada componente vamos a arrancar por lo primero y principal la placa madre la placa madre es el corazón en la base de toda la computadora y va a ser nuestra referencia a todos los componentes que acompañen a ella vamos a buscar primero en mercado libre el modelo que necesitemos hoy en día yo recomiendo amd puede ser que te guste intel tuviste intel toda tu vida pero hoy en día calidad precio amd supera a cualquiera porque digo esto porque la los micros son más baratos mucha compatibilidad mucho rendimiento buena buena producción en lo que es audio vídeo y juegos y muchos de sus micros ya vienen con gráficos integrados muy buenos y que eso intel todavía no llegó a producir a bajo precio vamos a poner por ejemplo una una placa madre que yo recomiendo que es la que yo tengo hoy en día que es la de 350 m de tomahawk porque compré esta vamos a arrancar por eso primero en principal porque es una gama media gamer porque es un socket am4 que right amd prometió mantener por mucho tiempo así que tenemos posibilidad de al micro que le pongamos en el futuro si queremos mejorarlo podemos tenemos la posibilidad de un upgrade podemos mejorar y ponerle un micro más potente o uno que se adapte mejor a la necesidad de un futuro porque también compré estar esta porque tiene un pc express reforzado para las placas pesadas que sin ni bien no se va a vencer se pansea un poquito y se nota estéticamente a mí no me gusta que se panseen así que que tenga reforzado esto y que no 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 le exija y necesariamente la placa madre resistir un peso es mejor también cuenta con m2 que es la nueva memoria de almacenamiento de alta velocidad disipadores tanto en la parte de la bios como en los módulos de energía que alimentan el microprocesador y a los módulos de ram y tenemos cuatro módulos de ram que ahora voy a pasar a explicar por qué también me gustó esto tiene pci express también uno abajo del pci express de cuatro canales me parece 4x y salida 3.1 para usb de la parte frontal del gabinete que si cuenta nuestro gabinete con eso es un golazo si no se puede adaptar a 2.1 bueno la conexión de la fuente es sencilla normal de 24 24 pines así que cualquier fuente actual nos vendría bien hasta alguna antiguo también podría ser y soporta un buen overclock que ya estuve comprobando a lo que es los procesadores raíces cuando realizan la compra lo único que tienen fijarse es que el mercado libre si usted nunca compraron o tiene miedo de comprar porque han comprado le han fallado tiene que mirar acá abajo acá abajo donde dice información del vendedor ubicación de dónde es de qué parte argentina o de qué parte su país donde vieron este vídeo tiene que mirar la reputación de la persona por ejemplo yo al que se la compre tiene una reputación media que no dice no brinda una buena intención pero despacha sus productos a tiempo en mi caso el producto me lo despacho perfecto y me llegó a tiempo totalmente y vende un montón de productos pero por qué porque no responde los mensajes privados está los mensajes de la descripción acá está toda la descripción de la de la placa madre y como preguntan la gente muy raro responde muy tarde ve hoy respondió es un buen vendedor pero está categoría categorizado a gama media porque no responde a tiempo eso es algo malo que tiene mercados libres pero no altera que el producto y el vendedor sea excelente lo único que tengan que ver que no esté acá en la zona roja si está en la zona roja busquen a otro vendedor el mismo producto y vamos a pasar a comparar esta placa porque la compro en lugar de buscar en otro ejemplo a compra gamer compra gamer es una página de acá de buenos aires que me gusta mucho que siempre reviso los precios como lo tienen hoy en día y los sigo en las redes sociales porque se suben bastante información y siempre tienen una buena oferta para ofrecer al mercado argentino tienen diferentes ya tienen un armado de pc también adentro de su de su página web que es compra gamer puntocom que ahí pueden armar acorde a lo que usted van eligiendo le va dando las opciones que realmente se acomoden su computadora y no compren algo mal así que es un buen armado de computadora pero por ahí por mercados libres alguna cosita podemos conseguir más barata y mejor así que tenemos que ir jugando con eso vamos a tocar donde dice armar tu pc y vamos a por lo menos en este caso vamos a ir a md y lo primero que tenemos que elegir es como les decía la placa madre la placa madre acá tenemos antiguas fm2 y ya pasamos a lo que es a m4 a m4 como la la b 350 la más barata sale 4290 y vos me decís porque no te compraste la de 4290 si es lo mismo no no es lo mismo esta tiene dos módulos de ram solamente y pensando un futuro si vos te compras ahora dos ram para jugar a los juegos te compras 2 de 4 y tenes 8 gb de ram si te queres mejorar tu computadora el día de mañana porque hay un juego que te re gusta y tenes que invertir en cambiar la placa madre o cambiar las ram porque no tenes mas espacio donde meter ram así que tenemos que buscar uno que tenga 4 módulos de ram que es lo ideal en toda la placa madre que en tu vida te puedas comprar tener 4 módulos de ram te asegura que vos puedas mejorar tu pc a un futuro y que nunca te quedes corto ni tengas que gastar innecesariamente plata para mejorar tu computadora ya pensada en un principio una compra inteligente es pensar en el futuro la más barata que tenga módulo de ram por 4 sería esta la de gb la 350 m pero no es la es 4410 a 5300 hay mil pesos de diferencia pongámosle para no sacar la cuenta rápida cuenta con muchos componentes que que también tiene esta placa madre la diferencia que yo noto es es muy chiquita en espacio a comparación de esta que es grande y ahora le voy a explicar por qué la diferencia esta tiene mucho espacio en esta zona para que puedas poder vos puedas poner tu tarjeta gráfica cómodamente y tenga una buena gestión de cables por detrás y tenga una segunda ranura no tan cerca de la otra para poder poner tus componentes al ser chiquita antes se hacían gabinetes chicos y se hacían placas chiquitas para reducir costos ya sea en la fabricación y también para hacer ensambles sencillos en este caso tenemos un pc express muy junto al otro que si ponemos una placa de doble ring ya éste te da por cancelado porque son para placas de vídeos sencillas no tenemos buena disipación de temperaturas acá en las alimentaciones o sea que si la computadora sufre algún momento sobrecalentamiento en esta zona pueden reventar capacitores lo que sea a no tener una buena protección térmica en lo demás es muy similar tiene m2 también tiene 44 de ram pero yo prefiero gastar mil pesitos más en una buena que soporte de overclock que sea más linda estéticamente y que tenga mejores conexiones y disipación en la parte de trasera tiene dvi y este conector de hdmi pero no soporta vga porque no soporta vga y nos preocupa también esto no podemos conectar un monitor sencillo de computadora si usted está buscando comprar solamente el gabinete tiene que pensar que se acomode a su monitor un monitor típico normal de cualquier persona tiene vga que es el cable azul grandote que tiene todos los monitores como ejemplo que tengo yo para el chat y en esta computadora tenemos que conseguir un adaptador innecesario así que por mil pesos que vamos a estar en el adaptador prefiero comprar una buena placa madre por ejemplo esto ahí pum la compramos la compramos nos llega aparte ahora si me voy a quedar en compra de email vamos a tomar de ejemplo y después la voy a eliminar al final porque si o si tiene que elegir una placa que se acomode para que pueda ser el siguiente paso que va a ser elegir el microprocesador vamos a pasar a los microprocesadores yo sé que este vídeo se va a hacer muy largo tedioso pero es muy informativo y les puede servir así que a lo sumo vayan adelantándolo y les voy a poner el minuto a minuto en la descripción para que puedan elegir lo mejor de lo mejor para ustedes hoy en día pasamos a lo que es la gama de los AM4 tenemos los típicos APU que son los A6, A8, A10 creo que salió hasta el A12 pero no se vendió nada después tenemos los ATLON, los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 en qué nos vamos a acomodar el presupuesto y el por qué vamos a buscar lo mejor a rango de precio hoy en día podrían comprarse un recomendado Ryzen 3 2200G que tiene Vega 8 en su interior que son gráficos integrados es un buen procesador buen procesador gama media gama media barra baja pero es un buen micro a buen precio tenemos 7000 pesos argentinos hoy en día 7000 pesos argentinos es muy buena compra ahí te dice que tiene stock disponible acá por ejemplo tenemos un Ryzen 3 3200G que también 7500 pesos por 500 pesos de diferencia una versión más actual con más frecuencia es mucho mejor compra siempre va aumentando el precio un poquito yo lo que le diría si se tuvieran que ir por el Ryzen 3 a un presupuesto bajo bajo y después vamos a un presupuesto gama media se vayan al 3200G que es muy similar nomás que este es un chip que salió mejor de fábrica solamente por eso es 3200G cambia en la fabricación de nanómetros pero a ustedes no le va a influir en en el uso que le van a dar así que si ustedes no son muy detallistas con esas cosas y se pueden ahorrar 500 pesos se lo pueden ahorrar ahí si tienen esos 500 pesos para comprarlo para entre decidir entre uno y otro cómprense el 3200G que es muy buena compra también y es un poquito poquito más eficiente pasamos a lo que es Ryzen 5 Ryzen 5 el más comprado hoy en día es este el 1600 que sale de 9200 pesos y después tenemos el que tengo yo el Ryzen 5 2600 que ya todos estos micros vienen con su cooler que es perfectamente y fácil de poner perfectamente compatible que diferencia hay entre este y este este el que tengo yo tiene más frecuencia más núcleo y más hilos este tiene 6 núcleos 12 hilos y este si no me equivoco tiene 4 núcleos 8 hilos para que sirven los núcleos no me voy a poner mucho en detalle pero es es como el cerebro y las venas que tienen cada uno de estos procesadores para trabajar al microprocesador junto con la fuente junto con la modder junto con todos los componentes de la computadora así que mientras más núcleos más hilos mejor para ciertos laburos a veces no es lo ideal tantos núcleos tanto hilos porque el caudal es pequeño también hay que tener en cuenta eso si les tengo que recomendar una compra a gama media como la que tengo yo es el Ryzen 5 2600 que sale 10 lukita vamos a cargarlo al carrito disipación acá yo le diría que si quieren el presupuesto más barato dejen usar el cooler de CPU incluido y se ahorran comprar un cooler innecesario innecesario porque hasta yo tengo el micro original de AMD y no sufre recalentamiento absoluto o sea que si van a comprar un Ryzen en gama media no tiene ningún problema con el cooler que le viene de fabrica vamos a pasar a lo que son las memorias de DR4 pasamos a diferentes presupuestos diferentes marcas y diferentes frecuencias lo que yo les recomiendo es que busquen de 2 de 8 GB hoy actualmente a cualquier juego trabaja muy tranquilo con 16 GB de RAM si podemos comprar 2 de 4 por ejemplo las T-Force que son las que tengo yo después de tener las T-Force pero que salen un poco más caro que tienen RGB si les gusta el RGB para que la compu se vea más linda es solamente luz no le va a dar más FPS la misma frecuencia 100 pesos menos yo me iría por estas que me gustan estéticamente de metal y tienen buena refrigeración igual que esta pero salen un poco más barato solamente porque no tiene luces si quieren 2 de 4 les recomiendo estas compren 2 unidades de 4 y si no si se van un poquito más abajo las mismas de DR4 de 8 GB se salen 2.800 pesos 2.740 pesos si no estas 3.000 de frecuencia si las quieren un poquito más baratas se van a las de mirá acá acá hay un error error de frecuencia bueno mirá acá tenemos DDR4 de 8 GB a 3.000 MHz de frecuencia a 2.500 pesos que es al mismo precio que estas que la Ballistic y no sé por qué están más baratas que que estas no solamente por el color serán porque serán gris no sé pero por ejemplo vamos a elegir 2 unidades de estas otra vez nos da para elegir la segunda unidad y elegimos creo que me confundí no no está bien 2 unidades de esa bueno y acá ya pasamos al siguiente con la flechita pasamos a la parte de gráficas todo esto lo voy avanzando y por qué no me volví a Mercado Libre a comparar precio porque realmente CompraGamer hoy en día está superando y es más seguro de comprar todo junto que te lo envíen en un solo paquete a Mercado Libre en Mercado Libre podés buscar alguna cosa que no tengan acá como el ejemplo en la placa madre que hice al principio porque tenía poca cantidad de de este poca cantidad de de variedad y ahí pude buscar una que les recomiende yo si no se compran la primera que seleccionamos que le va a ir de puta madre igual para tener un buen precio eh vamos a ir a lo que es la parte de gráfica para jugar a un juego eh estilo Fortnite eh LOL Apex eh eh Rocket League eh yo que sé cualquier otro juego que que ustedes vean que su streamer favorito juega eh ya sea como en mi canal subo Smite eh son recomendables la de 4GB o de 8GB más no porque es innecesario tanto gastadero de plata eh eh a lo sumo que sean pros y quieran usarlo para una productividad de hacer streaming y hacer un montón de cosas como hice yo si les tengo que recomendar la RX 570 de 4GB le va a tirar cualquier juego hoy en día 60 fotogramas cualquier juego eh popular como los que le nombré no me vengan con querer jugar a a al nuevo Call of Duty o al nuevo Nest for Speed a 60 cuadros todo en Ultra no esto es para jugar gama media estamos hablando presupuesto barato gama media eh si ustedes ya quieren pasar a jugar un poco más potente tienen la misma de 8GB eh que soporta un poco de overclock el OC significa que soporta overclock eh tiene 8GB de VRAM que sería la cantidad de de procesamiento gráfico que tiene y yo en realidad les recomendaría que se compren la de 8GB a la diferencia de precio que hay a 4GB a 8GB por mil mil 600 pesos es muy buena compra la 570 de 8GB que tengo yo la 580 580 sale 13Luca osea ahí hay una gran diferencia el de la 570 a la 580 no hay mucha diferencia pero si hay mucha diferencia en precio así que yo les recomiendo la 570 de 8GB después pasamos a la parte de NVIDIA eh NVIDIA tiene sus 500 mil 650 de 4GB que sale lo mismo que te sale una de 8 osea mira la calidad a precio que tiene AMD así que vamos a tirarnos por la 10.10 lucas 10.850 pesos que es una excelente gráfica que va a tirar todo lo que hoy en día un pibe quiere jugar eh pasamos a la parte de almacenamiento en almacenamiento necesitamos que nuestra computadora sea capaz de mover la cantidad de datos y no se nos trabe ningún juego y que tenga espacio para instalar y descargar juegos así que vamos a contar con una memoria SD ssd eh de por lo menos de 120 gb para el sistema operativo y eh un disco de almacenamiento rígido para la cantidad porque dos tipos de memoria porque con un ssd que va rapidísimo no va a dar la velocidad que necesitamos en la computadora para las texturas y demás y eh que el wind anda rápido y no se trabe los procesos anden ligero todo lo que la computadora pasa por el cerebro del micro va a pasar por acá también así que necesitamos que la comunicación sea rápida y que esto sea la unidad donde se concentra la información después para almacenamiento en cantidad de video foto eh para descargas para eh si editan video o se descarga meme y quieren guardar todo ahí lo guardan en el disco rígido que tiene memoria para tirar para arriba vamos a elegir un disco kington de 120 gb para tener un presupuesto barato si se pueden estirar un poquito más eh pasan a lo que es un m2 de ya que nuestra placa madre tiene soporte para m2 eh le ponen este tipo de memorias que son eh más rápidas pero en este caso como no varía la la velocidad ni nada nos ahorramos 30 pesitos eh si no saben conectar un m2 hay video en youtube donde te enseña es muy sencillo es como el ensamblado de cualquier componente computadora eh si se pueden comprar un m2 se compran un m2 y si se pueden comprar un disco ssd que son más prácticos y más fácil de desconectar y y probar en otro o llevarlo a otro lado yo recomiendo todavía que los ssd siguen siendo más cómodos de trabajar que un ssd si prefieren un ssd de estado sólido m2 le ponen m2 y si no un ssd eh clásico yo por ejemplo acá a diferencia de precio les recomiendo hoy en día que se compraran este o sea de 1600 a 1740 eh que creo que va a ser lo mejor de lo mejor vamos a pasar al m2 por el precio solamente y porque compro esto de acá y no esto de acá bueno este es eh un adaptador o un no no un disco en estado sólido por la marca a data y esto no sé qué mierda será team marca team no sé eh nunca los probé nunca lo tuve confianza a data a data las memorias rank que tuve tenido a data son malísimas así que por 50 pesos de diferencia vamos a elegir el m2 y acá no das para elegir otro tipo de almacenamiento vamos a bajar y vamos a buscar un disco rígido de un terabyte para tener espacio de almacenamiento marca baracuja baracuda eh que son excelentes eh yo no sé si será mejor que western digital eh pero yo se lo recomiendo al eh sigue ahí ahí tenemos un tera almacenamiento eh con un ssd y podemos pasar al siguiente que hay en el siguiente tenemos la lectora si ustedes usan lectora hoy en día no se usan la lectora se usan pendrive pero si quieren tener una lectora les sale mil pesos yo por ejemplo en esta computadora no le voy a poner una lectora vamos a pasar a lo siguiente que es el windows acá ahí tenemos una discusión estamos en modo ahorro y yo les diría compren la computadora que se las manden ensambladas si no saben y le piden a un técnico amigo que se le instale el windows legal eh y se ahorren esta cantidad de plata a un windows original si ustedes quieren el windows original porque les gusta tener todo original perfecto lo compran le va a salir 8 casi 9 lucas más vamos a suponer que lo compramos guiño guiño eh vamos a pasar a la parte de periféricos periféricos acá el que más le guste y guiense por su eh por su gusto el mouse por lo menos que sea de marca reconocida que sea un logitech un red dragon eh un cool master estos son muy buenos muy buenos pero si se quieren comprar uno en combo en algún local conocido que tengan eh cerca de su casa se pueden comprar un kit de esos noga o marca centay mira yo tengo un teclado marca centay y lo recomiendo porque no hay teclado que valga a a la calidad precio eh a lo sumo el mouse que tengo recién ahora me lo compré un logitech que eh me salió muy bueno pero así también me salió muy caro eh esto de elección suya solamente suya si quieren con rgb si le gustan más si tienen agarre de palma empuñadura lo eligen ustedes a su gusto si lo quieren comprar acá yo lo voy a saltear eh toqué algo que no tenía que tocar genial ahí estamos volvimos eh vamos a saltear los periféricos pero quería aclarar eso eh vamos a pasar al gabinete gabinete donde se van a meter todos los componentes de la computadora que sea el más barato porque cualquier gabinete es bueno ninguno ninguno tiene mejor rendimiento refrigeración nada el micro va con su disipador la placa video tiene su disipador y mientras que no sea un tupper lo puede meter todavía adentro vamos a comprar el más barato del mercado que es hermoso marca Sentei el x10 tiene eh ventana de vidrio para poder retirar fácilmente eh tiene buena disipación de aire y toda la bola y tiene RGB y es muy lindo estéticamente vamos 37.000 pesos hasta acá y todavía nos falta la fuente de poder y la pantalla si no tienen pantalla después veremos eh la fuente de poder para alimentar todo esto acá tenemos que hacer una pausa para alimentar todo esto tenemos que entrar a una página que vamos a buscar en google que sea calculadora de consumo de pc escriben así y les sale esta página que se llama Greek Netic entran ahí y acorde a lo que ustedes compraron le van cargando la información placa base eh de sobremesa procesador AMD 1 y ahí le eligen el procesador que ustedes compraron antes de comprar todo esto para elegir la fuente de poder que más adapte a lo que ustedes compraron yo por ejemplo yo la voy a hacer de memoria porque ya tengo el conocimiento eh con una fuente de 600 watts eh es suficiente para mover todo esto yo tengo una fuente de 600 watts marca Thermatec que es muy buena y me tira eficientemente todo y tiene muy buena durabilidad eh si les tengo que recomendar una de las que tengan acá en el mercado eh esta centay no la voy a recomendar esta centay tampoco por qué porque no tienen eh la garantía plus 80 plus por ejemplo acá está Gamma Max que eh es de 600 watts pero tiene la certificación 80 plus esta certificación que es eh cuando compran una fuente de poder le dice 600 watts no le va a dar 600 watts si no tiene esta certificación 80 plus eh la tiene esta centay si la tiene pero es de 550 eh que por 300 pesos prefiero que tenga 50 watts más que es el juego que va a tener la diferencia entre esta y esta eh de esto con esta certificación nos aseguran que de estos 600 el 80% es real o sea que eh tenemos 20% menos eh como mucho en deficiencia energética así que tenemos eh hagamos cálculo no sé pongámosles que 540 reales por sacar un número al aire eh que nos va a sobrar pero tenemos el 80 plus acá tenemos 500 watts con 500 watts estamos medio corto prefiero tener 550 reales acá eh si queremos pasar a un poco más de presupuesto te vas a una que realmente sepas que te va a andar por 3600 pesos te vas a una thermal take de 600 watts 80 plus porque si es lo mismo que esta de acá arriba y me sale una luca más barata si te sale una luca más barata pero es una marca reconocida que tiene años trabajando con el tema de temperatura y las fuentes se manejan con electricidad y temperatura así que si yo tuviera que jugármela compraría 3600 la thermal take pasamos a monitores si tienes monitores ya en tu computadora saltate este paso y andate un poquito más adelante eh que recomiendo yo para jugar hoy en día no te gastes más de 8 lucas 9 lucas en un monitor así que esta gama de monitores es buenísima para lo que es esta computadora eh tenemos que fijarnos en las conexiones que tiene por lo menos acá en esta en este apartado te dice que son vga vga de 19 pulgadas led este tiene hdmi de 20 pulgadas este 19 eh este de 20 tiene vga y hdmi este de 22 eh tiene vga full hd eh 75 megahertz un milisegundo y freestyle que eso no lo voy a explicar pero el free sync es un eh una posibilidad que tiene con la placa de liberar un poco más de fps eh pero bueno vamos a buscar lo mejor calidad precio dentro de las primeras que la gama baja eh yo recomendaría este el monitor sentei de 22 pulgadas porque porque tiene conexión hmi 75 eh hertz de frecuencia para que el juego te va si te va un poco más 60 fps se nota un poquito eh la fluidez del juego eh si te va a 80 fps un juego se va a ver mejor que en uno de 60 que solamente ves 60 eh y es full hd estos son hd 720p este es 1080p así que por la diferencia de precio que hay de mil pesos desde el primero a este que tiene 3 pulgadas más tiene full hd 75 hertz y hd hdmi les diría que se compren este bueno eh el armado de pc eh se lo sumamos al carrito si ustedes no saben ensamblar una computadora y quieren que le lleve el gabinete con la placa puesta con la fuente puesta con los cables bien pasadito con el micro puesto todo lindo como para que vaya un técnico a tu casa y te instale el window barato si si lo querés arma vos te ahorras eh un poquito la la moneda y le podes eh evitar eh a ver acá está el armado de pc ya viene cargado 600 pesos el armado de pc a ver si ustedes lo saben hacer lo pueden hacer si no se quiere mandar una cagada por 600 pesos se lo recomiendo y ya les vaya la computadora armadita linda y y con todos los cables bien gestionados y que no se rompa nada y ellos hacen cargo eh de que el producto te llegue bien ensamblado y si se quema algo cuando lo enchufaste la pared fue la culpa de ellos y tiene garantía todo esto tiene garantía asegurado por compra gamer de todos los productos ya sea por ellos y por eh cada producto eh yo le dejaría el armado para que el producto ya le llegue bien y listo eh después si le quieren sumar bueno ahí le dan una opción de por 800 mango una remera eh de ellos eh una plaquita wifi si eh su computadora está muy lejos del 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 router y ustedes quieren que la computadora tenga wifi le agregan esta plaquita wifi del carrito y ellos se la ponen y se la se la instalan ahí en el en el en el socket correspondiente y le sale eh 550 pesos más que si su computadora no está cerca para enchufarla con cableado se lo recomiendo que le pongan la plaquita wifi eh que soporta hasta 150 megas de internet si ustedes tienen 300 megas eh no le va a servir esta en particular pero normalmente una persona normal acá en Argentina tiene 100 megas 150 así que esta le va a ir bien eh bueno estabilizador ahí no le voy a decir porque no tengo estabilizador ni yo así que tengo que ver si me compro un upc eh pero sale mucha plata y un estabilizador también sale bastante plata así que vamos a omitirlo en este presupuesto en total entre eh ah vamos a sacar esta la placa madre eh vamos a poner la calculadora y vamos a sumar eh tenemos 10.870 pesos en el procesador no tenemos nada de gasto en cooler porque ya viene incluido dos memoria ram de 8 gb a 3 3.000 megahertz de ahí sumamos 5.600 pesos la placa de video una 570 de 8 gb que soporta overclock y te viene con un juego de regalo y un código de xbox si tienen xbox no se a mi me lo mandaron y no lo usé eh 10.850 pesos tenemos un disco m2 en estado sólido de 1.600 pesos un disco de almacenamiento de 1TB marca baracuda eh tenemos el gabinete centay de 1.560 pesos una fuerte tema take de 600 watts o certificación 80 plus y un monitor marca centay de 22 pulgadas conexión HDMI VGA y soporta eh full hd resolución 1080p y el armado de la computadora 600 pesos en total acá tenemos 45.800 pesos y a esto tenemos que sumarle la placa madre o sea que tenemos 5.380 pesos más los 45.800 así que 45.800 más perdón ahí más eh 5.380 nos da 51.180 acá tienen que fijarse una cosa que me acabo de dar cuenta es que nosotros estamos comprando la placa madre por fuera de compra gamer y le estamos habilitando el armado de la pc o sea que el armado de pc sin la placa madre no lo pueden hacer porque no te van a montar eh en que te van a montar todo esto si le ponen el armado de la pc así que si saben si su técnico amigo conocido o su amigo que sabe de computadora que le va a instalar windows o el técnico donde le van a ayudar eh les puede instalar el windows legal barato eh si van a comprar por Mercado Libre y compra Germay lo desactivan porque va a ser inútil van a perder 600 pesos y ellos no pueden armarle nada si no tienen la base de todo que es la placa madre si ustedes no quieren renegar con Mercado Libre y comprar así como lo estoy haciendo yo de dos plataformas de compras eh no compran acá compran la modder como le enseñe al principio no pasamos a no eliminarla así le dejamos así tenemos un total de 50 mil 210 pesos con el armado y así como está te va a llegar la computadora eh perfectamente armada con la modder con todo bien y lo llaman a su técnico amigo le ponen el windows y todo bien lo que también pueden fijarse eh si su computadora va a estar cerca del router de internet eh si está lejos del router de internet y necesitan una antena wifi les recomiendo que añadan eh una antenita wifi interna que tenga la antenita que sale por la parte trasera y tienen wifi en la computadora le pueden dar wifi tanto como su eh modem de internet de su hogar con con el celular o con lo que ustedes quieran y puedan eh le sale 550 pesos si lo tienen lejos de y no lo pueden conectar por cable si o si se lo agregan y ellos se lo montan si si después eh desean agregárselo y se lo pueden comprar a algún lugar cerca de su casa y más adelante se lo compran más adelante lo recomiendo si no pueden llegar con un cable si pueden llegar con un cable es mejor más rápido en internet y por cable siempre más rápido no hay obstrucciones no hay poca señal eh no dependen de eh si hay alguna interferencia se les caiga se les desconecte el wifi eh bueno y acá tienen bueno el windows grabadora de DVD externa si quieren interna también había antes como dijimos y estabilizador de energía que si viven en una zona que tienen problemas de energía se los recomiendo en este caso no lo vamos a comprar para no aumentar el presupuesto pero siempre protejan sus componentes eh mínimo con una zapatilla con térmica para los golpes de tensión eh salte la zapatilla y no y no le pegue directamente a la fuente de poder eh hasta acá tenemos cincuenta mil pesos un presupuesto que es una computadora bien comprada gama media gamer con esta computadora van a poder tanto jugar a todos los juegos que quieran ustedes eh hacer como yo que hago directos eh en varias plataformas y eh poder hacer producción de audio, video música lo que ustedes quieran esta computadora lo va a poder hacer no es una gama alta para jugar con retracing y jugar al juego más copado que que juega Willyrex pero eh es una computadora barata para lo que es el mercado argentino le llega todo junto no tienen que renegar y es lo mejor del mercado así que les recomiendo eh si pueden armarse algo similar tienen acá la página de compra y irme que les recomiendo muchísimo y nos vemos en un próximo video si quieren algún presupuesto distinto me dejan en los comentarios respondo siempre eh también me pueden seguir en mis redes sociales y eh buscarme en youtube si no no lo están viendo por youtube como onisplay nos vemos la próxima pequeños yorines chau chau ¡Suscríbete al canal!